Amados sacerdotes de la Sacristía Lavandé, les saludo cordialmente en Nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima y les hago esta exhortación con mucha caridad y respeto. He visto el programa que hicieron con respecto a la apologética del pontificado de Jorge Mario Bergoglio que ustedes llaman Papa Francisco. Yo no sé por qué hacen lo que están haciendo y no me corresponde a mí juzgarlo, pues hay un único juez, Jesucristo Nuestro Señor. Yo quiero pensar bien de que se trata de falta de información, que les voy a compartir con mucho respeto y caridad en este video, luego de lo cual ya no podrán decir que no sabían, que no estaban informados. En las invasiones hemos visto a lo largo de la historia que el invasor utiliza las personas locales para poder someter. Así ha sido siempre, y el ejemplo más reciente quizá en la Segunda Guerra Mundial, Hitler no hubiera podido dominar casi toda Europa si no fuera con apoyo de los locales. Es decir, tomar el control de Francia con ayuda de los franceses y el control de Holanda con ayuda de los holandeses y de los austríacos, de los húngaros, con ayuda de los locales, que hacen de soplones, de informantes y que son los que ayudan a establecer el régimen, a imponerse. Pero luego viene el juicio, vienen las consecuencias y muchas personas en las posguerras tuvieron que dar la cara por haber colaborado con la ocupación nazi sometiendo a sus propios hermanos, a sus propios coterráneos. Nuestra iglesia católica está invadida por la masonería eclesiástica, lo cual fue predicho mucho antes de que ocurriera y había sido esto planificado por la masonería casi 200 años antes de lograr el objetivo. ¿Cómo se sentirían ustedes si en el día de su propio juicio tendrían que dar cuentas a Dios por haber colaborado activamente con el invasor, en este caso la masonería, infiltrada en la iglesia, es decir, con la masonería eclesiástica, para que ellos pudieran lograr sus objetivos? El Apocalipsis tiene los protagonistas buenos y los malos. El principal protagonista, por supuesto, es Jesucristo, el Cordero, palabra que aparece más de 30 veces, y también la Santísima Virgen María, ángeles y santos. Del bando contrario están tres bestias, una en el capítulo 12 y luego otras dos en el capítulo 13, la que surge del mar, que representa el mundo, la política, y la que surge de la tierra, que representa la religión, la fe. Eso según la exégesis tradicional que los santos de la iglesia han transmitido sobre la manera de interpretar la tierra y el mar en la Biblia. Luego tenemos también en el bando contrario a la gran ramera, que es la iglesia que al final de los tiempos se prostituye, se hace amiga del mundo y fornica con los reyes de la tierra, se hace amiga de los presidentes y de los poderosos y de las organizaciones para dominar el mundo entero. Fijemos la atención en la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, la bestia que surge de la tierra y que tiene dos cuernos, como de cordero, pero que habla como una serpiente. Esta es la que hace que todos se pongan la marca de la bestia, en la mano derecha o en la frente, y es quien tiene asociado el 666. Mucho esfuerzo en 2000 años para intentar tener la interpretación correcta de esta profecía, pero nosotros contamos con el libro azul del Padre Gobi, donde la Santísima Virgen María lo explicó con claridad absoluta en mensaje del 13 de junio de 1989, en Dongo, Como, Italia. Ella explica que la bestia tiene dos cuernos, como usaba un cubrecabezas de dos cuernos el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que representaba un anticipo de lo que viene a ser la mitra obispal en la iglesia católica. Y dice que esa bestia de dos cuernos representa la mazonería infiltrada en la iglesia católica, es decir, la mazonería eclesiástica. Y aquí viene la idea central de ese mensaje, dice así lo que está en rojo, esta infiltración mazónica dentro de la iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Importantísima esta explicación que nos da la Virgen María en el libro azul del Padre Gobi, porque al final lo que nos deja saber es cuál es el centro del mensaje del tercer secreto de Fátima y el misterio asociado a él queda develado con esta potentísima y poderosísima explicación. Y uno podría preguntarse, cuando fue revelado el tercer secreto de Fátima en el año 2000 por el Vaticano, no había ahí en la visión de Lucía nada relacionada con esto, no había nada sobre una infiltración mazónica y menos de que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El tercer secreto de Fátima tiene una visión sobre el infierno, una narración de esa visión, que es las palabras de Lucía explicando lo que vieron, lo que la Virgen les mostró, y luego viene el secreto que son las palabras de María asociadas a esa visión que incluye varias profecías, entre ellas la Segunda Guerra Mundial. Esa explicación o ese secreto tiene la primera y la segunda parte del secreto. Luego tiene también una segunda visión, que es la del obispo vestido blanco, que es asesinado frente a una cruz de Alcornoc, etc. Esa es la visión. El Vaticano publicó en el año 2000 una narración de esa visión, que estaba en un sobre, que son las palabras de Lucía contando con sus palabras esa visión. Y enseñó al mundo esta narración o esta palabra de Lucía como si eso fuera el tercer secreto de Fátima. Pero ahí no hay ninguna interpretación de María y no están las palabras de la Santísima Virgen María explicando esa visión y dando profecía, como en el caso de la primera y segunda parte. Entonces, ¿dónde están las palabras de María? ¿Dónde están lo que la Santísima Virgen dijo o explicó asociado a esa visión? Eso jamás fue publicado. Pero ahora sabemos que se trata de la infiltración mazónica en la iglesia y de que los mazones llegarían hasta el vértice, es decir, que tomarían el papado. Por eso tanto misterio con el tercer secreto de Fátima y por eso tanta lucha durante 105 años prácticamente, para que no sea conocido, porque si hubiera sido conocido, si hubiera sido divulgado cuando el cielo lo pidió en 1960, o bien no hubieran triunfado en tomar el vértice de la iglesia, o bien ese papa mazón hubiera sido repudiado o no hubiera sido acogido por la mayoría. Por eso todo el misterio del siglo XX se centraba en que no se pudiera saber, de que no se pudiera conocer este plan mazón de llegar al vértice. Y es gracias, entre otras cosas, al Libro Azul del Padre Gobi que conocemos el meollo del asunto, o sea, el centro del misterio del tercer secreto de Fátima. Hay otro mensaje del Libro Azul del Padre Gobi donde también habla del tercer secreto de Fátima, del 11 de marzo de 1995 en Fátima, Portugal, y habla de que el secreto de Fátima tiene dos partes, una concerniente a la iglesia y otra concerniente a la humanidad. Y nada de lo que dice la Virgen María en este mensaje está asociado a lo que el Vaticano reveló como el tercer secreto de Fátima en el año 2000. En la parte concerniente a la iglesia habla de la apostasía, la gran apostasía y el sisma, que es lo que estamos viviendo ya en la iglesia. Y dice, en ella entrará el hombre de iniquidad que se opone a Cristo y que llevará a su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. Luego explica la segunda parte que es la que está asociada a la humanidad. Dice, la humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su ley de amor. Ella conocerá la hora de su mayor castigo, que ya os predijo el profeta Zacarías. Aquí hace referencia a Zacarías 13, del 7 al 9, que dice que de toda la humanidad van a aparecer dos tercios y va a quedar sobre la tierra solamente un tercio. Los otros dos tercios van a morir, van a perecer durante la gran tribulación. Entonces, qué bueno contar con este libro. Yo no sé si ustedes conocían estos dos mensajes tan importantes. Me parece que no, porque creo que no están enterados de la infiltración masónica de la iglesia y de que iba a llegar, iba a triunfar de tomar el vértice, es decir, llegar al papado. Esto no fue predicho solamente por la Santísima Virgen María. Jesucristo también lo anunció varias veces en los mensajes de la devoción de la preciosísima sangre de Nigeria, la que recibimos a través de Bernabé, un goye, donde Jesús al menos tres veces afirmó que el hombre malvado iba a triunfar en tomar el puesto más alto de la iglesia católica. Por ejemplo, en el mensaje del 25 de julio de 2001. Hijos, la agonía de los grandes días de la confusión general que se aproximan me está haciendo caer el ver cuán infieles serán mis hijos. En los días venideros del hombre malvado, cuando él haya triunfado en posicionarse del puesto más alto de mi santa iglesia, no se alojen de esta santa roca, mi iglesia, para buscar consuelo ni placeres externos. Permanezcan con la roca y den testimonio de la verdad. Yo los llamo a que sufran el venidero martirio del corazón y de la sangre. De modo que a través de esta devoción Jesús ya había advertido a todos los católicos que el hombre malvado iba a triunfar, iba a posicionarse en el trono de Pedro. Es muy interesante también que en el mensaje del 24 de febrero 2013, la Santísima Virgen María hace una afirmación sorprendente. La oscuridad ha cubierto al mundo. El enemigo está cerca. Sean valientes, yo estoy aquí. Esto lo dijo unos días antes de iniciar el cónclave en el cual sería elegido Jorge Mario Bergoglio. Su afirmación es clara. El enemigo está cerca, pero dice sean valientes, yo estoy acá. Pero volviendo al tercer secreto de Fátima. Veamos algo muy interesante que ocurrió allá en 1917. Los mazones que gobernaban en ese momento en Portugal le tenían pánico a unos niños de 7, 8 y 10 años. Eso no tiene sentido. Hombres poderosos, ricos y con altos cargos en el gobierno. Tenerle miedo a unos niños tan pequeños y además tan ignorantes que solamente sabían de temas de pastoreo. No sabían de política, no sabían de historia, no sabían de geografía. Mejor dicho, de nada. ¿Y por qué le tenían tanto miedo? Cuando ocurrió la revelación del secreto de Fátima el 13 de julio de 1917, ellos quedaron tan impresionados que evitaron a toda costa que se llevara a cabo la siguiente aparición. Por eso la del 13 de agosto de 1917 no se llevó a cabo. Ellos estaban presos, los tenían retenidos y les hicieron afortunadamente no tortura física, pero sí psicológica. Los encerraban una habitación diciendo a tu primo que está en la habitación del lado lo estamos hirviendo en aceite. Y escuchaban los gritos, los llantos en la otra habitación de manera que pensaban que realmente lo estaban asesinando de esa manera tan cruel. ¿Y por qué hacían estas cosas tan terribles a unos niños tan pequeños? ¿A qué le temían? ¿A ellos? Por supuesto que no. Le tenían pánico a lo que la Santísima Virgen María les hubiese revelado. Le tenían miedo a que el plan que habían hecho los mazones para invadir la iglesia católica y llegar a su vértice fuera revelado, porque si eso era conocido, muy posiblemente no lo iban a lograr. Por eso tanto hizo la mazonería para que el secreto nunca fuera publicado, lo cual fue así, nunca fue revelado. Y lo único que se reveló en el año 2000 fue las palabras con la narración de la visión de Lucía, pero no las palabras proféticas y las advertencias graves de la Santísima Virgen María. Y es por eso que lo lograron, porque la gente quedó, los católicos quedaron ajenos a esa revelación. Al no conocer la profecía, el no saberla, los mazones tuvieron el camino abierto para lograr el objetivo, aunque les tomó mucho más tiempo del que se habían trazado. ¿Cómo fue entonces el plan de la mazonería para infiltrarse en la iglesia católica y destruirla desde arriba hacia abajo? La mazonería moderna como la conocemos hoy nació en 1717 en un Papa inglés de nombre El Árbol del Diablo, unificando varias logias inglesas. En el siglo XIX la mazonería italiana luciferina de los carbonarios aprobó en 1818 el documento llamado La Alta Bendita. Por providencia divina este panfleto cayó en manos del Papa Gregorio XVI. Posteriormente el Papa Pío IX le dio a Jacques Cretinot Jolie, periodista e historiador, el permiso para publicar en su libro La Iglesia y la Revolución, las copias de los documentos y la correspondencia de La Alta Bendita. También el Papa León XIII se publicó y distribuyó este material, del cual aquí coloco un fragmento. Es un deber de las sociedades secretas hacer el primer ataque a la iglesia y al Papa con el objetivo de conquistarlos a los dos. La obra para la que nos ceñimos no es una obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar muchos años, tal vez un siglo. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, así como los judíos esperan al Mesías, es un Papa de acuerdo a nuestras necesidades. Necesitamos un Papa para nosotros, si tal Papa fuera posible. Con este Papa marcharemos de forma más segura al asalto de la iglesia que con todos los libritos de nuestros hermanos franceses e ingleses. En un plazo de 100 años, los obispos y sacerdotes creerán que están marchando detrás de la bandera de las llaves de Pedro, cuando en realidad estarán siguiendo nuestra bandera. Las reformas tendrán que ser introducidas en nombre de la obediencia. Qué impresionante que hace casi dos siglos haya sido escrito esto y haya llegado a las manos de papas por providencia divina y que lo pudiéramos tener. Lo teníamos, de hecho, aunque casi nadie le hizo caso. Es por esto que la mayoría de los católicos de hoy creen que van siguiendo la bandera de Pedro, es decir, que siguen a un vicario de Cristo, cuando en realidad van tras la bandera mazónica, cumpliendo los objetivos de destrucción de la iglesia católica trazados hace casi dos siglos. Algunos santos vieron esto de manera anticipada. San Maximiliano Colbe, por providencia divina, estaba ahí en el Vaticano el día que hicieron una manifestación los mazones diciendo que lo iban a lograr tomar. O sea, anunciando que ese era su objetivo y diciéndole al mundo de manera contundente que independientemente del tiempo que les tome, iban a lograr el objetivo de tomar la iglesia católica, lo cual, por supuesto, se cumplió. El plan de asalto a la iglesia trazado por la mazonería se basaba en dos errores católicos. La obediencia mal entendida, como hoy repite la mayoría, el que obedece no hierra, lo cual es completamente falso. Y eso no está en el magisterio de la iglesia, pues la iglesia ha enseñado que la obediencia es en la verdad, en los mandamientos y en la luz del evangelio. Si es fuera de eso, es obediencia a Satanás. Y la segundo error es la falsa creencia de que todo lo que dice un papa es verdadero, o sea, el dogma de la infabilidad papal mal entendido. El 3 de abril de 1844, un líder de la alta bendita, que se hacía llamar Nubius, escribió una carta a otro mazón de alta posición, la cual habla sobre el plan de infiltrar la iglesia católica y el intento de poner a un papa mazón que promoviera la religión de la masonería. Un fragmento dice así. Ahora bien, a fin de garantizar un papa en las proporciones necesarias, debemos en primer lugar preparar una generación digna del reino que soñamos. Deja que el clero avance bajo su bandera, la bandera mazónica, siempre creyendo que están avanzando bajo la bandera de las llaves apostólicas. Echad la red como Simón Barjonás, extiéndela hasta el fondo de la sacristía, los seminarios y conventos. Habrías realizado una revolución vestido con la triple corona del papa y la capa, llevando la cruz y la bandera. Una revolución que sólo necesita un pequeño estímulo para incendiar los cuatro cantos de la tierra. El día llegará en que el papa declarará que todas las excomuniones están suprimidas y todos los anatemas retirados. Cuando todos los cristianos estén unidos dentro de la iglesia, cuando los judíos y los musulmanes sean bendecidos y llamados de nuevo a ella, permitirá que todas las sectas se le acerquen poco a poco y abarcará toda la humanidad en la comunión de su amor y oraciones. Luego los protestantes ya no existirán. ¿Contra qué van a protestar? El sumo pontífice será entonces verdaderamente el rey del mundo religioso y él hará lo que él quiera con todas las naciones de la tierra. Esto es el sueño mazón de hace siglos, el cual lograron lamentablemente con la colaboración de los católicos y por eso puse antes el ejemplo de la invasión nazi de Europa. Por eso me dolió tanto ver el vídeo de Sacristía Lavandé, ver que hay ministros sagrados, hijos predilectos de la Santísima Virgen María colaborando con la masonería para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo destructor. El solo hecho de afirmar que Jorge Mario Bergoglio es papa es colaborar con la masonería y ustedes tendrán que dar cuenta por ello. Yo les ruego, los increpo, los exhorto a que no lo sigan haciendo. ¿Qué hizo entonces la masonería? Infiltró mazones como profesores, teólogos en los seminarios, universidades católicas y también en conventos, monasterios y comenzaron a pervertir la iglesia desde abajo y a inundarla con masones y comunistas. El siguiente paso era ascender hacia obispo y cardenal. Muchos masones han llegado a ser cardenales. Uno de ellos estuvo a punto de ser elegido papa, lo cual fue impedido por pura providencia divina. Me refiero al cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, afiliado a la Oto, el Ordo Tempris Oriente, orden masonica Luciferina, que a la muerte del papa León XIII se tenía como por segura su elección, era el favorito, pero Dios no lo permitió porque se supo de su afiliación a la masonería. A principios del siglo XX, a esa presión masonica se unió al comunismo, que también infiltró a miles de candidatos al sacerdocio en los seminarios. Bela Dodd, que había sido comunista, convertida a la fe católica por el obispo Fulton Sheen, testimonió públicamente que había enviado personalmente un número superior a mil jóvenes a los seminarios católicos para destruir la iglesia desde su interior. Y cuando ella estaba deponiendo públicamente dijo, algunos de ellos ya son obispos. Imagínense, esto fue a final de los 40, inicio de 1950. A momento del concilio Vaticano II ya había muchos obispos y cardenales dentro de la iglesia católica, lo cual fue develado por el periodista italiano Mino Pecorelli, que al hacer pública esa lista, llamada lista Pecorelli, donde tenía altos cargos del gobierno italiano y de la iglesia católica, que eran masones, pues obviamente generó un gran revuelo y fue asesinado por ello. Uno de ellos, Aníbal Ebugnini, que fue jefe de la reforma de la liturgia y también de los sacramentos, logró el doble objetivo mason de quitar la misa tridentina y crear la misa no busordo, que sigue siendo válida, por supuesto, pero con importantes desviaciones, porque lo que hizo fue protestantizarla. No acabó con la misa, pero dio el primer golpe mortal, por así decirlo, y fue también el que introdujo la comunión en la mano. Obviamente hoy en día es un héroe dentro de la masonería, porque él logró mejor que nadie sus objetivos dentro de la iglesia, haciendo todo el daño que pudo. De hecho hizo más daño que Lutero, Enrique VIII y Calvino juntos, porque el daño que hicieron ellos quedó fuera de la iglesia, y el daño que hizo Aníbal Ebugnini fue interior. Luego vino el presunto asesinato de Juan Pablo I, los varios atentados que sufrió Juan Pablo II, que no fue uno solo, la presión para hacer dimitir a Juan Pablo II, la amenaza de muerte a Benedito de Izey, luego vino el golpe final con la presión para que renunciara a Benedito de Izey, su salida y la elección no canónica de Jorge Mario Bergoglio. Hay estudios muy importantes que ustedes llaman no serios, pero sí lo son, de Antonio Sochi, de Andrea Chonchi, de Comor Almendro y también de Estefanía Costa, que son extremadamente rigurosos, serios y que vale la pena que ustedes conozcan. Es necesario que los conozcan y los analicen a profundidad, pues si lo hicieran confirmarían que la elección fue no canónica, con lo cual se confirma que Jorge Mario Bergoglio no es papa. En la entrevista al padre Paul Kramer, entrevistado por The Fatima Crusader en el número 92 de 2009, se ve algo muy interesante. Dice así, el cardenal Mario Luigi Chiapi, teólogo personal de cinco papas, desde Pío XII hasta Juan Pablo II, quien leyó el tercer secreto, en un comunicado el profesor Baumgartner de Salzburgo, le reveló que en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la iglesia comenzará por el tope. El tope o el vértice, que es la palabra que utilizó la Virgen María en el libro azul del padre Gobi, no es otro que el papado. El vértice y el tope no es el colegio cardenalicio, no es el clero en general. El tope y el vértice es el papa. De manera que esto se confirma que formaba parte del tercer secreto de Fátima, me refiero a la parte que nunca fue revelada. Y aquí comienzo a citar también la Biblia. Esta lección no canónica de Jorge Mario Bergoglio fue predicha por Jesucristo en Juan XI cuando dijo, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, que eso es una lección canónica, sino que escala por otro lado, es decir, una lección no canónica o fraudulenta. Ese es un ladrón y un salteador. Es nuestro Señor, por tanto, quien le otorga estos dos títulos, ladrón y salteador, por haber entrado por otro lado, es decir, por una lección fraudulenta. Tenemos otras profecías en la Biblia sobre este mismo suceso. Una muy importante es de Zacarías 11, del 15 al 17, que predice el pastor necio, un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará la extraviada, ni curará la herida, ni se ocupará de la sana, sino que comerá la carne de la cebada y hasta las uñas le arrancará. Hay del pastor inútil que abandona las ovejas, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, que su brazo se seque del todo y del todo se oscurezca su ojo. Desde que tomó la silla de Pedro, Jorge Mario Bergoglio ha instaurado una dictadura en la Iglesia Católica, que como toda dictadura es opresiva y persecutoria. Por eso cualquier sacerdote o obispo que haga algo contra él, que diga algo, que vaya en contra de su falso magisterio, es inmediatamente quitada de medio, removida de su cargo u otro tipo de consecuencias. Pongo por ejemplo el padre Frank Pavone, que en Estados Unidos antes de la elección dijo que ningún católico podía votar por un candidato pro-abortista. Para Francisco esto fue considerado como algo sin perdón y fue destituido. Monseñor Daniel Fernández, ex obispo de Arecibo en Puerto Rico, quien defendió la objeción de conciencia, es decir que cada quien puede decir qué mete o no mete en su cuerpo, y también estaba en contra de enseñar la ideología de género en los colegios en Puerto Rico, a los niños, de meterles esa abominación. Pues el Vaticano consideró esto también un pecado sin perdón y fue destituido. Y Monseñor Lieveres de Ciudad del Este, Paraguay, a quien ya el Vaticano le había dicho que dejara de predicar el infierno porque eso asusta a la gente, y él respondió que no, que predicar el infierno era un acto de caridad para evitar que la gente vaya para allá, otro destituido más. Es decir, es una dictadura lo que se ha hecho desde el Vaticano y lamentable será para las personas que un día tengan que dar cuentas a Dios de haber colaborado con esa dictadura, oprimiendo y persiguiendo a sus hermanos católicos. Como ocurre en Cuba, esa revolución de tantos años se mantiene porque los cubanos son soplones, le avisan al régimen cuando alguien piensa diferente o está tramando algo, pero tendrán que dar cuenta a Dios por entregar a sus hermanos y colaborar con la dictadura, pues también ustedes tendrán un día que dar cuentas por haber colaborado con la dictadura amazónica que gobierna la iglesia católica por no estar abriéndole los ojos a las personas, porque el primer paso para librarse de un invasor es reconocerlo. Si tú no reconoces que estás invadido, no puedes dar ni siquiera el primer paso para defenderte. Y también tenemos Daniel 7, 8, donde dice, tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Muy posiblemente se refiere a blasfemias, dice grandes cosas, blasfemias. Así pues, Zacarías lo llamó pastor necio y pastor inútil. Nuestro Señor lo llamó ladrón y salteador, pues como él mismo añadió, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. También lo vemos en Daniel 8, del 9 al 12. De uno de ellos sale un cuerno pequeño que creció mucho en la dirección del sur, del oriente, de la tierra de esplendor. Creció hasta el ejército del cielo y precipitó en tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó con sus pies. Para mí esto se refiere a los sacerdotes, que son las guías, ¿no? En el Antiguo Testamento eran los profetas, en el Nuevo Testamento son los sacerdotes, la guía del pueblo. Dice, las precipitó por tierra y las pisoteó con sus pies. Llegó incluso hasta el jefe del ejército, del terrestre, es decir, del papa, del papado. Abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimento de su santuario y al ejército, es decir, a los sacerdotes. En el lugar del sacrificio puso la iniquidad y tiró por tierra la verdad. Así obró y le acompañó al éxito. ¿Qué significa tiró por tierra la verdad? Pues lo que lleva 11 años haciendo Jorge Mario y Wargo, le voy a poner aquí rápidamente algunos ejemplos. Nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del evangelio. Amor es Leticia. Respecto a los panes y los peces quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron. No, no es verdad. Yo no voy al médico, voy a la bruja. Entrevista al papa Francisco, 15 de enero de 2018. El lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo son los propios pecados. Parece una herejía, pero yo lo decía también San Pablo, que se gloriaba solo de dos cosas, de sus pecados y de Cristo resucitado. Humilía en casa de Santa Marta, 18 de septiembre del año 2014. Qué mentira tan grande y qué forma de tergiversar la palabra de Dios, lo cual es gravísimo. San Pablo no se gloriaba de sus pecados, se gloriaba de sus debilidades y de Cristo resucitado. De sus debilidades. Porque si tú tuerces la palabra de Dios y dice que se gloriaba de sus pecados, se estás invitando a pecar. Peca para que te puedas gloriar de tus pecados. Qué terrible. El proselitismo es una solemne tontería. No tiene sentido. Pues eso es ir contra el mandato final de Jesús que dio el día de la ascensión. El proselitismo es un deber, es un mandato de Dios. Esto en diálogo con Eugenio Scalfari. Pero no es la única vez que ha remetido contra el proselitismo. Lo hizo por lo menos cuatro o cinco veces. Dios no puede ser Dios sin el hombre. Gran misterio es esto. Audiencia pública en la Plaza San Pedro el 7 de junio de 2017. Es decir, poniendo a Dios por debajo del hombre. El hombre no dependiendo de Dios, sino Dios dependiendo del hombre. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Es un viacrucis. Encuentro con jóvenes de Nairobi el 5 de diciembre de 2015. Como memoria de aquel que se ha hecho pecado, que se ha hecho diablo, serpiente por nosotros. Homilía en casa de Santa Marta, 4 de abril de 2017. Esa homilía está publicada en la página web oficial del Vaticano. Al día de hoy está publicado en varios idiomas. Llamó diablo a Jesucristo y prácticamente nadie le importa o se quiere dar por enterado. ¿Es Dios injusto? Sí, fue injusto con su hijo. Lo mandó a la cruz en el Hospital Pediátrico Bambino Jesús de Roma el 15 de diciembre de 2016. Por las venas de Jesús corre sangre pagana. Homilía de Francisco el 8 de septiembre de 2017 en Villavicencio, Colombia. Esto lo dijo después de haber leído la genealogía de San José. Y si dices que porque José tenía sangre pagana, Jesús la tuvo también, estás convirtiendo a Jesús hijo natural de José. Con lo cual ya María no es virgen perpetua, sino que tuvo relaciones sexuales con José. Y al ser hijo natural de José, pues no es hijo de Dios. Es decir, arreanismo puro. En el Evangelio Jesús no se enoja, pero lo finge cuando los discípulos no entienden las cosas. Homilía en casa de Santa Marta 29 de noviembre de 2013. O sea, Jesús es un mentiroso porque fingir es una manera de mentir. Muchas veces he oído a personas que están viviendo situaciones difíciles, dolorosas, que han perdido mucho o se sienten solas y abandonadas y vienen a quejarse y hacen esta pregunta. ¿Por qué? Parece que se rebelan contra Dios. Y yo le digo, sigue rezando así porque eso también es oración. Homilía en casa de Santa Marta 30 de septiembre de 2014. Está invitando a rebelarse contra Dios. La versantísima Virgen María lo había predicho también en Akita, Japón. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Aquí está el sisma que estamos viviendo hoy. Quizá en el año 73 no se entendía cuáles eran los dos bandos o esas dos partes del sisma. Hoy en día lo tenemos muy claro y se los resumo de esta manera. En un bando está la mazonería, los infiltrados, los que tomaron el control de la iglesia. Y del otro lado está la iglesia verdadera, que permanece fiel a Jesucristo. ¿Cómo se distinguen los dos bandos? Pues el bando que está con la mazonería son los que defienden que Jorge Mario Bergoglio es papa y su labor es la apología de Francisco como verdadero papa. En el otro bando, los que defienden a Jesús y María, defienden la comunión de rodillas y en la boca, la tradición, el magisterio y el evangelio inalterado. En la Salet 1846, en el secreto a Melán y Calvá dijo la Virgen, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Si Roma se convierte en la sede del anticristo, ¿qué significa eso? ¿El anticristo entraría en el Vaticano para tomar el puesto de un portero, de guardia suiza, de cocinero, de jefe de la oficina de correo? Pues no. Si se convierte en la sede, lo que está diciendo la Virgen es que se convertiría en sede con el anticristo en el vértice. Y yo no estoy diciendo que lo sea Jorge Mario Bergoglio, el suelo es su vicario, es el que le prepara el camino para que cuando el anticristo tome la silla de Pedro, ya el destructor, como lo llamó San Francisco, haya devastado los dogmas, haya devastado la fe, la liturgia, la sana doctrina y la tradición. Y la profecía de San Francisco de Asís, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice. Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el exterior. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. San Francisco, por lo tanto, que en 1226 llamó destructor a ese papa que en los últimos tiempos iba a ser elegido no canónicamente y prediciendo que muy pocos tendrían conciencia de cuál es el verdadero y cuál es el falso. Es decir, que la mayoría seguiría el falso, que es lo que ya ocurrió. Esta profecía ya se cumplió. Es una profecía pasada. Este es el libro que les puedo compartir en PDF en el cual está la profecía de San Francisco de Asís. Se llama Works of the Seraphic Father, San Francis of Asís. Es un libro bastante antiguo que tiene Imprimatur de William Bernard, obispo de Birmingham. Él fue obispo de Birmingham de 1850 a 1888. Es decir, un libro aprobado por la iglesia. Y aquí les muestro el secreto completo, esa parte que está entre las páginas 248 a 250 del libro y que también les puedo compartir la traducción al castellano, que también ustedes pueden hacer por su cuenta. ¿Cómo está esto en Apocalipsis 17, del 3 al 18? Me condujo en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja. Esta bestia roja, lo explicó María en el libro azul del Padre Gobi, que es la del Apocalipsis capítulo 12, es el comunismo o el ateísmo marxista. Y es interesante que es sobre esta bestia roja que está sentada la mujer que va a describir a continuación, que es la gran ramera, y dice así, la mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un vaso de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y escrito en la frente un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las lascivias y abominaciones de la tierra, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Los colores de esta gran ramera de esta falsa iglesia, púrpura y escarlata, es el color de los obispos y cardenales. Obviamente no se refiere a todos, sino a los que apostataron y comenzaron a trabajar para la masonería. Algunos por ser masones infiltrados, y otros por ser colaboradores de la masonería al permitir que ellos logren sus objetivos. En otra parte del Apocalipsis dice que esta gran ramera fornicó con los reyes de la tierra. Se hizo amiga de los presidentes, es decir, amiga del mundo y también amiga de la ONU. En un viaje de regreso de África, en Madagascar Airlines, en el avión, en una entrevista que le hicieron a Bergoglio, él dice explícitamente que debemos obedecer a la ONU y a las instituciones internacionales. O sea, ese es el mensaje. Y él comienza diciendo, vamos a aclarar lo que es la doctrina de la iglesia con respecto a esto. Es decir, refiere inclusive a la doctrina, al magisterio de la iglesia, de que debemos obedecer a la ONU. Y la ONU es anticristiana, anticatólica. Viene a ser uno de los tentáculos con el cual el anticristo va a dominar el mundo con el orden mundial. Y ese elemento, esa organización anticristiana, es aquella a la que Francisco nos llama a obedecer. En lugar de decir, hay que obedecer a Dios, no, ya no. La gran ramera no se trata de obedecer a Dios, se trata de obedecer al hombre, de obedecer a la ONU y de hacerse amiga del mundo. No sé si ustedes conocen la bula cuo primum tempore del santo papa Pío V, hecha en Roma en el año 1570, con lo cual deducimos sin la menor duda que Jorge Mario Bercolio cayó en la indignación de Dios y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Si no la conocen, yo les exhorto a leerla. Es muy importante. Dice así en el punto 7, que a perpetuidad se tengan por válido el misal hecho por ellos, por la comisión que él lideró, y que puedan con validez utilizarlo libre y lícitamente todas las iglesias sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Y dice, a perpetuidad, es decir, el misal de la misa tridentina, el misal que llamamos de San Pío V, no se puede castigar, condenar, ni emitir ningún tipo de censuras, que fue lo que hizo Bergoglio con su tradiciones custodis, que en realidad no es un custode la tradición, sino una traición a la tradición. Él prohibió a la misa tridentina y solamente a quien él directamente le otorgue un permiso, el cual él prácticamente no otorga. Es una prohibición indirecta, velada, para confundir a los tontos, con lo cual está violando el punto 7 de esta bula. Esta dice en el punto 8, que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden, que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que yergue siempre firme y válida en su vigor. Y termina diciendo en el punto 12, así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Y termina con estas palabras tan impresionantes. Mas si alguien se atreviere a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Esto ya se cumplió, no es que le va a ocurrir a Francisco. Ya cayó él, Jorge Mario Bergoglio, en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo por ponerle una prohibición, por establecer condenas, censuras contra quien celebre la Santa Misa Tridentina, que no puede prohibir nadie a perpetuidad. Es esto. ¿Cómo habrá sido importante que el Espíritu Santo inspire a este santo papa a colocar esta bula a perpetuidad y a que ninguna persona, ni siquiera un papa, si lo fuera, aunque Bergoglio no es papa, pudiera ir en contra de ella? Absolutamente nadie, ninguna persona puede ir en contra de esta bula, puede prohibir la Misa Tridentina y quien lo haga incurre en la indignación de Dios y de Pedro y Pablo. Sobre el tema de la infiltración mazónica, muy importante leer a Ana Catalina Emmerich, esta beata alemana, en sus revelaciones, en la octava navidad de 1819, sección titulada Maquinaciones de los malvados contra la iglesia. Es muy interesante ver cómo Dios le muestra personas que están destruyendo la iglesia, desmantelándola paso a paso, mientras otros trabajan por intentar impedirla o restaurarla con poco esfuerzo y eran muy pocos, mucho más vez que están haciendo el trabajo destructivo. Y aunque muy posiblemente ella no lo reconoce como mazones o no sabe el concepto claro de mazonería, cuando ella los describe se ve que tenían mandiles blancos con bolsillos bordeados con bandas azules y llanas sujetas a la cintura. Es evidente que Dios le estaba mostrando mazones dentro de la iglesia. Y aquí vemos en esta foto a dos mazones orgullosamente al lado de un carnal que se toma la foto con ellos sonriente como si fueran sus amigos. En este texto ella añade, vi con espanto que entre ellos había sacerdotes católicos. Es decir, Dios le mostró sacerdotes mazones dentro de la iglesia católica prácticamente dos siglos antes de que esto ocurriera. Y dice también, he visto al papa en oración rodeado de falsos amigos que muchas veces hacían lo contrario de lo que se les mandaba. Es decir, los últimos papas, que son verdaderos papas posconciliares, porque yo no soy sedevacantista, tuvieron cada vez más difícil llevar a cabo su pontificado porque la cantidad de sacerdotes, obispos y carnales infiltrados, mazones en la iglesia ya eran tantos y tan poderosos que prácticamente estos no se les permitía reinar y estaban prácticamente como presos dentro del Vaticano. Anulados. Al día siguiente de la elección del carnal Bergoglio como romano pontífice se publican en el portal argentino Palermo Online palabras emitidas por el gran maestro de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados mazones. Me refiero a Ángel Jorge Clavero, que felicitaba al papa Francisco por haber sido nombrado bajo este título y como lo celebran dentro de esta logia de que haya llegado al pontificado. Uno dice, pero si los mazones son enemigos de la iglesia, son el bando contrario, ¿por qué van a celebrar que él haya llegado al vértice de la iglesia? En uno de los viajes que hice conocí a una persona que fue mazón. Este ex mazón me contó que en el año 2013, dentro de la logia a la que él pertenecía, cuando Bergoglio subió al pontificado hubo celebración, gozo, se felicitaron y él no entendía lo que estaba pasando. ¿Pero por qué están celebrando? ¿Qué celebran? Lo que le respondieron le impactó muchísimo. Es uno de los nuestros. Y no fue esta logia argentina la única que emitió palabras de felicitación a Bergoglio, porque mucha logia al mundo celebraron, estaban contentas. Lo que casi 200 años le tomó, lo lograron y claro que estaban felices. 11 años de herejías, de blasfemias, de rebajar a la Santísima Virgen María, de insultos también contra la Madre de Dios y contra Jesús. En la viernes 21 de diciembre de 2018, en el aula Pablo VI, en un discurso dijo Bergoglio que los santos no se hacen, se hacen, y esto vale también para ellos. Se refiere unas líneas antes a José y a María. Entonces está negando el dogma de la Inmaculada Concepción, porque está afirmando públicamente, y esto está en la página web oficial del Vaticano, que la Virgen no nació santa, sino que se hizo santa. Y quizá la peor de las blasfemias y herejías de Jorge Mario Bergoglio, el 1 de diciembre del año 2021, en el aula Pablo VI, en una catequesis sobre San José, se refirió a la Santísima Virgen María como una mujer de mala vida pasada, y por lo tanto a Jesús como hijo de la prostitución. El único que salió elogiado dentro de este terrible vómito fue San José, porque le está diciendo a los participantes de este encuentro, que eran jóvenes matrimonios de Roma, de Italia, que aunque su pareja cayera en adulterio, cayera, o sea, les montara cachos, le fuera infiel, ellos deberían perdonar y seguir adelante como hizo José. O sea, exalta a José como diciendo que a pesar de la pasada vida mala de María, pues él tuvo el valor de seguir adelante. A pesar de eso, tengan el valor de José de perdonar a su pareja cuando le sean infieles. ¿Ustedes creen que José queda contento con este elogio después de haber llamado prostituta a la madre de Dios y al hijo del altísimo hijo de la prostitución? Quizá ustedes no se enteraron o no se indignaron de esto, pero hubo sacerdotes que sí lo hicieron, y me refiero específicamente a los que lideraron la declaración Mater Veritatis Salutaris, un grupo de sacerdotes de México que hicieron una declaración y luego una segunda parte. Esta segunda parte o complemento fue en respuesta a esta, que también consideran igual que yo, quizá la peor de todas las herejías y blasfemias de Jorge Mario Bergoglio, una doble blasfemia contra Jesús y contra María, y que salieron en defensa de Jesús y de María, como deberían hacer la mayoría de los cristianos cuando insultan a tu madre o a la madre de Dios, que es peor, y cuando insultan al santo de los santos, a Jesucristo, el hijo del altísimo, a quien ya ha insultado en otras ocasiones, por ejemplo, en la homilía del 4 de abril de 2017, titulada Señal de la Cruz, hizo esta terrible afirmación, como memoria de aquel, está refiriéndose a Jesús, que se ha hecho pecado, que se ha hecho diablo, serpiente por nosotros, se ha bajado hasta aniquilarse totalmente. Él llamó, y esto sigue publicado en la página web oficial del Vaticano, llamó diablo a Cristo, y a ustedes les podrá parecer quizá un pequeño desliz, una pequeña cosa que, bueno, que no debe ser, pero que hay que entenderlo, porque a fin de cuentas el Papa, y mientras no lo diga como dogma, que esa es la conclusión del video de ustedes, mientras no lo diga como dogma, puede emitir tantas herejías y blasfemias como sea, mientras no sea como dogma, se le puede perdonar todo, que van 160, pero ninguna de ellas como dogma. Si entran en la página web Densinger, Bergoglio, verán que una serie de personas serias y responsablemente han analizado las herejías y blasfemias de Bergoglio contra el magisterio de la iglesia, y verán que son más de 160, por lo menos hasta el momento en que está actualizada la página. Y la conclusión de la sacristía Lavendé es que, mientras no sea como dogma, puede pasársele, puede seguir siendo Papa y hay que seguir tras su bandera, tras su plan destructivo. San Roberto Belarmino, cardenal doctor de la iglesia llamado Martillo de los herejes, en su obra de romano portífice escribió, un Papa que se manifiesta hereje por ese mismo hecho, per se cesa de ser Papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la iglesia. Es decir, Juan Mauro Bergoglio nunca llegó a ser Papa, porque estaba excomulgado antes de llegar al cónclave, porque incumpliendo la constitución apostólica Universi Dominici Gregis, que sentencia excomunión sin necesidad de sentencia, valga la redundancia, es decir, con excomunión late sentencia a los que hagan un acuerdo precónclave y ese acuerdo se sabe que existió, lo hizo la mafia de Sangalo y Bergoglio aceptando ese acuerdo llegaron él y todos los de la mafia de Sangalo llegaron ya autoexcomulgados al cónclave, a eso además de los cinco incumplimientos durante el cónclave. Entonces él por supuesto no lo es Papa, pero si lo fuera, lo que dice San Roberto Belarmino es que deja de serlo. San Roberto Belarmino no dijo que para que deje de ser Papa, él tenía que emitir esas herejías como dogma, no, dice, porque sea manifiestamente hereje ya deja de ser Papa. Y cierro con una cita importantísima de Mateo 7 del 15 al 20, el criterio principal de discernimiento que nos dio Jesús en el Evangelio, guardado de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces, los conoceréis por sus frutos. Recuerden que cerró el seminario San Rafael en Argentina porque no aceptaron la orden de dar la comunión en la mano. Cuántas monjas por ser devotas a la adoración, es decir, por ser de clausura y fieles han sido atacadas porque no le gusta la tradición, no le gusta la adoración a Cristo, no le gusta lo que es santo y puro en la iglesia. Lleva 11 años de herejías y de blasfemia, más de 160, ha creado división, 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 se ha hecho amigo del mundo, de la ONU. En un comunicado dijo oficialmente, está en la página web del Vaticano, que hay que seguir la Agenda 2030, lo declaró, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es un mandato que debemos obedecer la ONU y la Agenda 2030 que es completamente anticristiana, antitea. No digo solo atea, antitea, es decir, una agenda para retar a Dios. A ese es el que tenemos que seguir y obedecer y tener por Papa. 11 años de frutos malvados y lo siguen queriendo presentar a ustedes al mundo como un árbol bueno que hay que seguir. Eso es absolutamente insensato e ilógico y va a llevar a miles o quizá peor, millones de personas a la condenación eterna por seguir un infiltrado que está destruyendo la Iglesia y reconocerlo como Papa. Él solo necesita que se le reconozca como Papa. Es lo único que él necesita. A él no le importa que denuncien su herejía o su blasfemia. Siempre y cuando lo reconozcan como Papa y lo sigan para poderse llevar a las ovejas de Cristo al infierno. Y recordad por favor esa advertencia tan dura de Jesús en el Evangelio a sus sacerdotes. Quizá la más dura para sus ministros sagrados en Mateo 5 que dice, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor con que será salada, para nada vale ya, sino para que, tirada fuera, la pisen los hombres. Yo no sé qué cantidad de cosas puede significar esta profecía de sufrimientos morales y físicos que pudiera vivir un sacerdote que no quiera ahora o no tenga el valor de ser sal de la tierra. Es mejor no averiguarlo. Aunque estemos viviendo el periodo más difícil y oscuro de la historia de la humanidad y de la iglesia, deben ser luz del mundo y sal de la tierra. Aclaratorias finales. Ubi Petrus, ubi Ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Es decir, donde está el vicario de Cristo está la iglesia. Pero tiene que ser un vicario de Cristo. Si es un infiltrado impostor, no aplica. Más bien aplicaría la antítesis. Sería donde está el vicario del anticristo está la antiiglesia. Él no es el anticristo religioso. Yo no estoy afirmando eso. Él es como el Juan Bautista que le preparó y le allanó el camino a Jesús. Pues este es el que le allana y le prepara el camino a Satanás encarnado en el trono de Pedro. Pero con un vicario que tenía que destruir los dogmas, destruir la fe, destruir la tradición, atacar el magisterio y el evangelio inalterado para que cuando el anticristo reine ya tenga todo el plato servido. Dos, afirmar que Jorge Bergoglio no es papa, no es ser sedevacantista. Sedevacantista son las personas que niegan a todos los papas por conciliares. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Yo soy al contrario, defensor de todos los papas por conciliares. Claro que la sede está vacante porque está muerto Benedito XVI. Afirmar que Jorge Mario Bergoglio no es papa, no es ser sedevacantista. Sedevacantista son los que no aceptan ningún papa por conciliar. No enreden los términos porque eso confunde a la gente. El rey está desnudo, que hacen alusión al video, significa que no tiene investidura, es decir, que no es lo que él dice que es. O sea que Bergoglio está desnudo, como en el cuento de Christian Andersen, significa que no es papa. No se trata de un papa malo, de un papa hereje simplemente, o de un papa que traiciona a Cristo. Es peor que eso. Se trata de que no es papa. Por eso está desnudo, que casi ese cuento es profético. Está desnudo y la mayoría dice que hermosa las vestiduras del rey, que hermoso se viste y todo el mundo veía que estaba desnudo en el cuento. Eran por compromisos con el mundo, por compromisos con el rey, por miedo de perder su cargo, de ser la burla de los demás. Todo el mundo estaba obligado y forzado a mentir hasta que salió un niño inocente que dijo la verdad que nadie se atrevía. Y es decir, el rey está desnudo, con valor, con el coraje y la inocencia de ese niño. Tenemos que decir, Jorge Mario Bergoglio no es papa. Llamar santo padre un hombre que no es papa es conducir a muchos hacia este destructor, como lo llamó San Francisco de Asís, para que así pueda llevar a todos al infierno. No se trata de si nos cae bien o nos cae mal el papa Francisco. No se trata de eso. Se trata simplemente de que no es papa. De hecho, la santísima Virgen María, que lo califica de nueve maneras en HUMBE, en una de ellas dice, no tiene el poder para bendecir en nombre de Dios. Con lo cual, muy posiblemente nos está diciendo de que ni siquiera es sacerdote. Imagínense qué tamaño engaño al que están siendo arrastrados los católicos. Y también la Virgen dijo en HUMBE, este papa hombre violento. Nos advirtió con muchísima fuerza, con muchísima dureza, como también San Francisco de Asís y Ana Catalina Emmerich. No podemos seguir ciegos o ajenos a esta realidad tan dura y tan importante. Cinco. En el video ustedes dicen, una cruz con un buen pastor. Un pastor jamás cruza los brazos para tomar una oveja. Eso nos lo explicó un verdadero pastor, que ha sido pastor de generaciones en generaciones, sin cruzar los brazos. Es decir, ahí están las pruebas de que no es un buen pastor el que está en la cruz del pectoral de Bergoglio. No es un buen pastor. Es un impostor. Uno que quiera llevarse las ovejas al infierno. Seis. En el video dicen, ninguno individualmente puede constituirse en juez de si un papa es o no papa o es sospechoso de que no lo sea. Qué afirmación tan buena para el lado contrario, para los mazones. Porque así tienen el camino libre. Llegamos al vértice de la iglesia y nadie puede constituirse juez de esa persona que pusimos en el trono de Pedro. Nadie lo puede juzgar. Qué maravilla tiene el camino despejado para destruir la iglesia en nombre de la obediencia y de la fidelidad papal. Su video es una apología al papado de Francisco, a su pontificado. Y tratan el tema de insultar o de hablar mal del papa o de ir en contra de él. Pero no tocan en ninguna parte del video el tema de insultar a Jesús y a la Virgen María como si eso fuera irrelevante. Él lo ha hecho muchas veces. Hay montones de videos. Yo he recopilado más de 110 que les puedo compartir con un link. ¿Quién hoy en día reacciona cuando se ofende públicamente a Dios como lo hizo Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano? No solo entronizando la Pachamama en la Basílica de San Pedro cuando hacían ese rito, ese acto, dándole las espaldas a Jesús en el sagrario que estaba detrás, dándole la espalda a Dios y públicamente frente a todos los medios de comunicación del mundo y periodistas, ofendiendo a Dios con uno de los pecados más graves en la Biblia que es la idolatría y en los jardines vaticanos con postración hasta el suelo. Pero mi pregunta o mi punto es ¿Quién defiende los intereses de Dios? Porque ustedes han demostrado valentía para defender los intereses de Jorge Mario Bergoglio a quien llaman Papa Francisco. Y ojalá, digo yo, con ese mismo celo defendieran los intereses de Dios y los dogmas de la Santísima Virgen María, sus prerrogativas, sus glorias que ha atacado muchas veces Jorge Mario Bergoglio. Yo los voy a invitar a ver un video que hice al respecto y que salió el primero de enero de este año, 2024, día de la fiesta de María, Madre de Dios. 8. Jesús y María siempre van pasos por delante del demonio porque Dios conoce el futuro. San Luis María Griñón de Montfort predijo la Era Mariana que comenzó en 1830 en París y a partir de ahí casi dos siglos van de profecías de la Santísima Virgen María preparándonos para este momento, para la batalla final. Estaba predicho por supuesto la toma de la Iglesia Católica por parte de la masonería llegando a tomar incluso el papado. No desechéis dos siglos de advertencias de la Santísima Virgen María. El que no entiende lo que está pasando es porque no escuchó a la Virgen. La Virgen María no sólo es la reina de los profetas sino que ella misma es enviada por Dios como la profetiza por excelencia de los últimos tiempos. Quien no la escuche le va a pasar una de las dos cosas que voy a decir a continuación o bien ambas. Lo primero es que pueden suceder todas las profecías que están en la Biblia sin que se enteren que se han cumplido. La segunda es que le demos cumplimiento nuevamente a Hechos 13.27 que dice que los habitantes de Jerusalén y sus jefes conociendo las profecías pues las leían todos los sábados en las sinagogas le dieron cumplimiento sin saber que le estaban dando cumplimiento. Quien no escucha a la Virgen María es posible que cumpla las profecías sin saberlo y puede llegar incluso a terminar gritando crucifícale, crucifícale una vez más ya no a Cristo cabeza sino a Cristo cuerpo místico. Es decir se van a convertir en enjuiciadores o verdugos de la iglesia católica e incluso llegando a la posibilidad de matar a los profetas de Dios creyendo que hacen un servicio a Dios. Las dos cosas más graves que yo pienso que puede hacer una persona en este final de los últimos tiempos es no leer el apocalipsis, no profundizar en él, no leerlo con frecuencia y pedirle luz a Dios para conocerlo y comprenderlo y desoír a la madre de Dios. Pues Jesús le dijo a sus apóstoles quien a ustedes los escuche a mí me escuche y quien a ustedes los rechace a mí me rechaza y María es más que todos los apóstoles. Quien no escucha a María o la rechace está desoyendo a Dios y rechazando a Dios. 9. A pesar de ser un árbol de puros frutos podridos al reconocerlo como papa le están diciendo a la gente que hay que seguirlo que hay que tenerlo por romano pontífice aunque sea bueno o malo todos detrás de él peligrosísimo gravísimo esa actitud la aplaude la masonería eclesiástica es la que ellos necesitan para poder llevarse a tantas almas como sea posible al infierno o sea eso representa el triunfo de la masonería eclesiástica no sólo haber tomado la iglesia haber llegado al vértice sino contar con el apoyo del clero esto es delicado claro nos podemos jugar la vida por esto porque estas personas son peligrosas yo sé que puedo ser asesinado por lo que estoy haciendo por esta denuncia pública y esta exhortación a ustedes que hago con amor caridad y con todo respeto pero yo prefiero que el día de mi muerte el día de mi juicio poder decirle a jesús tuvo el coraje de defenderte de dar la cara por ti de hacer lo que pude contra infiltración masónica de la iglesia de ayudar a mis hermanos las otras ovejas abrir los ojos con respecto a esta realidad prefiero morir diciendo eso en mi juicio que haber callado por temor o por compromisos con el mundo porque si pierdo esto o lo otro yo sé que hay muchos que callan por miedo ustedes están induciendo a los católicos de hoy a que tomen la decisión políticamente correcta es decir con la cual la gente cree que se salva el pellejo pero es que salvarse el pellejo no es a lo que estamos llamados a conservar la vida no es a lo que estamos llamados estamos llamados a alcanzar la vida eterna y para eso hay que tener el valor y el coraje de defender los derechos de dios y de gritarle al mundo la masonería toma el control de nuestra amada iglesia católica y la pelea la tenemos que dar desde adentro siendo más católicos que nunca pero denunciando lo que hay que denunciar y siendo valientes en nuestro testimonio amados sacerdotes de la sacristía lavandé el nombre que ustedes le pusieron a su canal dignifica el acto heroico que hicieron los ciudadanos de lavandé al negarse a aceptar la revolución francesa sus principios mazónicos y el plan mazón que se desató desde el momento que ellos triunfaron casi todo el país se plegó se arrodilló ante la masonería para conservar la vida ellos prefirieron entregarla antes de aceptar los las disposiciones y los principios mazónicos a los cuales estaban siendo forzados fueron mártires prefirieron dar la vida para que ustedes puedan llevar con dignidad el nombre de sacristía lavandé tienen que tener el valor y el coraje de esos ciudadanos que fueron más sacrados fue un genocidio lo que ocurrió en esa región de francia pero lo hicieron por amor a jesús y a maría prefirieron la honra de dios antes que sus vidas para que ustedes alcancen esa dignidad tienen que dar testimonio como ellos lo hicieron decirle al mundo no nos vamos a plegar ante la masonería que tomó el vértice de la iglesia con jorge mario vergoglio no vamos a aceptar su plan destructivo no aceptamos este señor como papa y vamos a defender de ahora en adelante los derechos de dios tomen ese valor ese coraje porque será lo mejor que les podría pasar el día de su encuentro con el único juez universal jesucristo nuestro armado salvador y redentor que dios los bendiga la santísima virgen maría los cubra con su poderoso manto y que la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo los cubra ahora y siempre amén